El alcalde de Carolina José Carlos Zaponte inauguró en días recientes dos nuevos proyectos empresariales enfocados en la repostería y la artesanía respectivamente. Elizabeth Vélez y Carlos Rentas, ambos participantes del programa Casa Oficio, recibieron sus talleres de trabajo, habilitados con modernos equipos y listos para comenzar operaciones. Y encontré que estaban dando la ayuda para el proyecto Casa Oficio y me interesó. Le dije a mi esposo, voy a salir a ver si puedo lograrlo a pesar de la edad que tengo. Y ya que mi esposo no puede trabajar, pues está incapacitado. Y fui, me atendieron muy bien. Pasó un tiempito y yo le decía a mi esposo, no me van a llamar, pero un día me llamaron. Y cuando yo bajé me dieron la oportunidad, me dijeron que sí, que podía hacerlo. Y empecé de esa manera. Y me ha ido muy bien y estoy muy agradecida de todos, especialmente del alcalde. Y del señor Rey Marrero, me ha ayudado muchísimo. La nueva empresaria Elizabeth Vélez, residente del barrio Carruso, dirige ahora el proyecto Chabeles Cake, dedicado a la elaboración de bizcochos, galletas y flanes. A un costo de $14,245 dólares, se rehabilitó el taller de trabajo de Elizabeth con equipos que incluyeron horno convencional de gas, batidora, nevera y mesa de trabajo en acero inoxidable. Mientras que Carlos Rentas, ahora es propietario de su propio negocio de artesanía, especializándose en la talla de santos de palo, trabajos religiosos, tallado en fauna y tallados culturales. A un costo de $14,839 dólares, se habilitó su taller de trabajo y se adquirieron equipos de ensambladora, sierra, abanicos, lámparas y gabinete. Ahora mismo, yo estoy desempleado, yo estoy viviendo parcialmente de caso oficio. Yo hago mis ventas en la feria. Yo compro mis materiales desde el gobierno de la feria y sigo produciendo. Ahora tengo una comodidad porque tengo un taller, tengo un espacio, me están dando la oportunidad en el municipio de Carolina. Y por ende, pues, esto es un programa que es exitoso. Tienes que echarlo hacia adelante. Señor alcalde, yo le digo la verdad, usted tiene un equipo ganador. No es que yo tenga aquí, pero usted es un equipo excelente. Para nosotros es un gran placer. Gracias por la oportunidad que nos da de ser parte de tu negocio y de tu exilio. Muchas gracias, señor alcalde. También agradecido. Muchas bendiciones. Para Viva Carolina TV, Aníbal Ribot.